Hola amigos, estamos aquí en Indonesia, bueno, volví a Italia a entrenar con mi equipo, llegué ayer viernes, aún no he cogido un poco el horario, me ha costado dormir esta noche, pero bueno, el circuito está en muy malas condiciones, ha llovido mucho estos últimos días, el circuito no está bien preparado, hay mucho barro, hemos hecho los entrenamientos libres, solo he dado 3 vueltas, otros pilotos ni siquiera han salido, y bueno, por hoy se ha cancelado todo, mañana haremos unos libres y dos mangas, están intentando arreglar el circuito, pero las condiciones parece que van a volver a llover, he hecho el 22, no sabía que eran cronos, varios pilotos han cortado pista porque era imposible casi rodar, una diferencia de 30 segundos, casi con el primero, bueno, esperemos que ellos tengan un buen trabajo esta noche, lo intenten arreglar todo un poco para mañana, y sobre todo mañana si corremos, pues luchar hasta la última vuelta, gracias.